Si tú la vieras como ella camina con su tumbao, las nalgas van del agua al lado, el VIP de ella de baby explotao, eh, todo el mundo lo sabe, la nena usa role no cartier, si no es provocativa pa' la calle no sale, anda suelta en las redes porque se dejó de aquel. This is the Remix. Viviendo la película, todas las baby perriendo en la pared, nos entendemos, estamos en la misma nota, vamos a fumar, yo traje la que arrebata, mi cuerpo no se abata, si estamos en la película, todas las baby perriendo en la pared, nos entendemos, estamos en la misma nota, vamos a fumar, yo traje la que arrebata, mi cuerpo no se abata. La gente mira cuando nos ve llegar en alta, de la noche somos al poder, facturando y la cuenta vamos a apretar trago en mano, la noche está pa' volver. Arrebatan con la G-Wagon de corta, un piquete que nadie me soporta, hoy estoy crecido siempre ando en alta, con las prendas, la combi, la torta. Ella no me llama y no la llamó, pero si nos encontramos, en una esquina vamos y nos matamos, es verdad que no la quiero, aunque yo le diga en la cama te amo. Ya me dieron en la disco que el DJ no me mencione, la botella apaga no se encojone, VIP lo quiero lejos, pero de esto estos cabrones, que no le meten como se supone estoy. Fumando 58 como si tuvieran calma, el combo, las putas y las almas. Es que pa' nosotros es también el normal, al viviendo en la película, la baby perreando en la pared, nos entendemos, estamos en las mismas notas, vamos a fumar, tengo a verla que arrebatamos, mi bicho no se agota. La gente mira cuando nos ve llegar en alta, de la noche somos el poder, posturando y la cuenta vamos a explotar trago en mano, la noche está pa' joder, hoy cobré. Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver, con la máscara y la Jorland 3, yo no insisto en que tengo que beber, pero voy a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir, la película en 100, hoy me la voy a vivir, mirándome a la to' el mundo pa' sobresalir, si fumar me mata hoy me voy a morir. Yo traje lighter y bareto pa' aprender, pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver, traje una regular porque estoy en otro nivel, nadie nos va a tocar vestido de blanco papel, prendas para brillar el DJ que me va a poner, que yo quiero perre' con la baby en la pared, normal que quieren que me la lleve, y así es difícil llegar, pero el party le lleve. Pero van a tocar, yo te voy pa' lo choqué. Llegamos en el X5, G5, le mete mi foreign, se lo recoge trinco, ella me dice y le indico, que con tantas prendas parezco que tráfico, pero se la aplico, los phillips van corriendo, también la gendo, la nota va subiendo, de ese moño y prendo burlao, to' los mío andan almao, baby, eso va pa' dentro con el cover chambiao, sácalo de fiera, santa bandolera, gotica y diabólica, parece rockera, tú te ves exótica como un panamera, ella le da a Cristina Inés Aguilera, sube, baja, te voy a dar ventaja, yo quiero probarle ese culito nueve cajas, bien, esos tintas to' cuando yo choco contigo siento el impacto. Viviendo la película, toda la baby perreando en la pared, nos entendemos, tamo en la misma nota, vamos a fumar, yo traje la que rebata, mi cuerpo no se agota, la gente mira cuando nos ve llegar en alta, de la noche somos el poder, posturando y la cuenta vamos a explotar, trago en mano, la noche está pa' joder. Niño, Juanca, this is the Remix, Alejo, Alejo baby, oye baby, si te gusta la película dale pa' acá, que nosotras tenemos prendida, tu sábado te va a hacer, jejeje, Hebreo el tres en uno en los controles. De la movie baby, por la discoteca. ¡Suscríbete al canal!